Se tomó finanzas, se darpa y se van a tomar otras dependencias en base a que no se han cumplido los acuerdos que se firmaron y se pactaron con los diferentes secretarios de las diferentes dependencias. En 2015 hay pagos pendientes donde en la CEDARPA, por ejemplo con el secretario de la CEDARPA, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario, el doctor Ramón Ferrari Pardinho, se facturaron los proyectos, se comprobaron en tiempo y forma como lo marcan las reglas de operación estipuladas por la federación y nos dijo que en 10 días hábiles les depositaría a los productores. Entonces, razón de la cual se cumplió en tiempo y forma como lo marca la normatividad y no cumplió. Yo no sé qué le hicieron ese dinero, se lo robaron porque ya está comprobado y facturado. Y se llevó un acuerdo con el secretario de finanzas, el señor Pellegrini y él se comprometió a pagar esos proyectos.